2DL 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 Le atrapó ese sueño, cabrón Se durmió, nunca más despertó ¿Dónde está la luz que nunca vio? Soportan la oscuridad que cruz Un destello cambió la actitud Pudo ser esa detonación El revés para su cognición ¿Sabes por qué toda la vida fue? ¿Qué hacer si no estás a nivel? In extremis sin saber latir Una muerte que no tiene fin Convivir con la incógnita Hasta ese momento sonreí Y no digas nada, me decía a mí Hoy resuena en mi cabeza Cuando duermo me despierta Ese sueño recurrente Ese disparo en la frente Y si Dios lo quiso así Tendrán que soportarle Solo era un niño inocente Y la mente de un demente Acabará por joderle Y fue para siempre Y no hay trampa Ni cartón Una acción Ni disfunción Ahora ve pasar su vida Que movida el papel Esto es todo lo que sintió Su psiquiatra El mundo que rango lejó Lo que es el corazón Lo que es el corazón Es uno Lo que es el corazón Lo que es el corazón Un poco Lo que es el corazón O llevarlo En un poco